Este es el municipio de Tesuatlán de Segura y Luna, ubicada en la ciudad de Guajapan de León, en el estado de Oaxaca. Forma parte de la región mixteca oaxaqueña. Que lejos estoy del suelo donde he nacido. Y aquí también se encuentra Santa María Tindú, una localidad a 190 kilómetros de la ciudad oaxaqueña. Con poco más de 345 habitantes, la mitad de ellos perteneciente a la comunidad indígena. Como ceferino, mientras conducía su camioneta fue detenido por elementos de la policía estatal, transportando fuegos artificiales. En donde fui encarcelado tres días, sin tener el derecho a hacer una llamada telefónica a mis familiares. La razón por la cual fui encarcelado es de que traiga producto elaborado para lo que es la pirotecnia. Se le dictó formar prisión por el delito de transporte de artificios pirotécnicos y material explosivo sin el permiso correspondiente. Me decomisaron todo el cargamento, que era para una, este, la semana mayor que le dice uno aquí en Tindú, está organizada por una mayordomía. Después de la declaración preparatoria, el juzgado solicitó la designación de un defensor público federal bilingüe, que habla y conoce la cultura mixteca, para intervenir en el caso de ceferino. Una vez que yo asumí su defensa, al leer las constancias, detecté que cuando declaró en preparatoria, refirió ser parte de la mayordomía y dijo que era diputado quinto de la mayordomía. Diseñé una estrategia de defensa encaminada a demostrar precisamente que él formaba parte de una mayordomía que es elegida por un sistema de usos y costumbres en la comunidad. Una mayordomía son personas elegidas mediante Asamblea General, para encabezar la fiesta patronal en la llamada Semana Mayor. Cada diputado tiene su encomienda y en este caso, a ceferino le correspondía comprar los artificios pirotécnicos. El asesor jurídico solicitó al juzgador que se investigue la especificidad cultural de ceferino. Entonces, el juzgador determinó girar oficio a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Oaxaca, para que ésta designara a un perito en antropología, para que realizara la investigación. Lo que se le pudo decir al juez es, a ver, el señor, una vez que entra al sistema de obligaciones, o el sistema de cargos, o el sistema de servicios, ya no tiene voluntad propia, ¿no? Ya no puede decir sí o no. Y sobre todo, los beneficios para el santo son el espacio en donde menos se va a poder mover, ¿no? Porque es el que los cuida y es el que los protege. Para ceferino aplicó una figura jurídica conocida como exclusión del delito. Y es así como al resolver, el juzgador determina absolver de la acusación a ceferino. ¿Por qué? Porque se acreditó plenamente que él formaba parte de la mayordomía y además estaba cumpliendo la orden que le dio el mayordomo. Entonces, él pensó que su conducta estaba permitida. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 defensores públicos federales bilingües. De ellos, 10 están adscritos a la delegación de Oaxaca. En 2014, hemos atendido 3.009 asuntos relacionados con personas, miembros de comunidades indígenas. De ese porcentaje, de esa cantidad, perdón, solo el 11% corresponde a miembros de comunidades indígenas. Esto es 345 aproximadamente. Solo un porcentaje pequeño corresponde a mujeres. Hoy, ceferino está libre. Yo estoy en Honduras, 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 en Honduras